Un momento muy esperado por mí todas las semanas, que es el momento en que me encuentro con mi amigo, el gran escritor y editor, Gonzalo Garcés. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, muy bien, muy bien. Y hoy traes una música además espectacular, ¿eh? Para ilustrar lo que vas a hacer. Bueno, me gusta mucho que te guste esta música. Para mí es muy importante. Pero si querés, Jorge, antes de arrancar con esta música, hablemos un poco de la idea con la que arrancamos hoy esta charla. Para mí empieza con una pregunta. La pregunta es una pregunta muy antigua y es así. ¿Es más fuerte el amor cuando es imposible? Es una pregunta, digamos, que existe, de que existe el mundo, pero por alguna razón hasta el día de hoy nos persigue, nos obsesiona. Nunca parece que la humanidad se ha podido resolver esa pregunta. En el tema del amor ocurren cosas realmente extrañas, ¿no? Porque uno podría decir que después de tanta literatura, de tanta investigación, literatura de ficción, literatura de no ficción, de tantos estudios y todo, uno podría decir, bueno, a ver, más o menos ya sabemos lo que es el amor, por esto, y no. Y el amor siempre cambia y las preguntas siempre no están respondidas. Necesitan respuestas nuevas a cada rato. Es realmente impresionante. Es que las respuestas que otros encontraron antes, por muy buenas que sean, no te sirven. Hay algo en el... pareciera que el reglamento del amor es que vas a tener que encontrar tus propias respuestas como si no hubieran existido Shakespeare, como si no hubiera existido Freud, como si no hubiera existido Ovidio. Es así. Y además, justamente porque no logramos responder esas preguntas básicas, es que nos sigue fascinando las historias de amor. O sea, yo creo que, por ejemplo, nos encanta hasta el día de hoy la historia de Romeo y Julieta, porque justamente es un amor prohibido, es un amor con impedimentos, porque, bueno, las familias están enfrentadas a muerte. Y, claro, nosotros sabemos que eso, en parte, es lo que erotiza a Romeo y a Julieta, y a nosotros con ellos, ¿no? Que amarse signifique también desobedecer, transgredir... De hecho, esta es la base del melodrama, ¿no? Sí, es la base del melodrama, pero también es la base... no sé si estás pensando en algún melodrama en particular. No, no, cuando los que escriben telenovelas de toda la vida y radionovelas antes, siempre la idea es, bueno, las dificultades que tiene que atravesar una pareja para finalmente estar juntas, ¿no? De eso trata una historia de amor, de las dificultades, básicamente, trata, ¿no? Totalmente. Y eso, ¿qué decís? Vale para la telenovela de la tarde y también vale para las novelas más refinadas. Por ejemplo, vos seguro conocés la novela Las Relaciones Peligrosas, de Laclau, que, bueno, es una de las novelas más complejas psicológicamente que dio la literatura francesa. Pero ahí hay un personaje, que es la Marquesa de Merté, que en un momento, me acuerdo, dice, mire, para que ese amor crezca no necesita ayuda, necesita obstáculos. O sea que siempre está esa idea. Y por supuesto que los psicólogos tienen todo tipo de explicaciones totalmente razonables para esto, ¿no? Pero el hecho es que, como te decía recién, por más buenas explicaciones que les encontremos, el magnetismo del amor imposible nos sigue dominando y nos sigue complicando la vida. Pero todo esto, te lo digo, Jorge, a cuento de dos historias que tenía ganas de contar hoy. Son dos historias de dos amores imposibles. Bueno, uno es bastante conocido. Uno es el de Elvis Presley, el rey del rock, y el de su mujer Priscila. Y claro, alguien podría decir, pero ¿cómo un amor imposible? Si estuvieron juntos un montón de años, 14 años, desde que ella era muy jovencita, vos sabés que se conocieron cuando ella era casi adolescente, hasta que se divorciaron. Pero lo que pasa es que hay amores que son imposibles justamente porque los amantes no logran encontrarse, no logran verse y reconocerse, por más que vivan juntos. Y hasta donde sabemos, por las biografías, por lo que se dice, eso parece ser lo que le ocurrió a Elvis y a Priscila. Bueno, se conocieron cuando Elvis Presley hacía el servicio militar en Alemania. Y ella, bueno, ella era una fanática más. Él tenía 24 años. Y Priscila era un adolescente, era casi menos que adolescente. Tenía 14 años. Esto hoy en día sería muy difícil de imaginar. Pero bueno, a fines de los años 50 sucedió y, por lo que parece, se enamoraron como locos. Pero al mismo tiempo, casi, casi desde que empezaron a vivir juntos, empezaron a desencontrarse. Bueno, la leyenda, la historia, dice que Elvis en realidad nunca estaba. Se la pasaba fuera de casa y que tomaba demasiado alcohol y demasiadas pastillas. Y además siempre estaba de gira, tocando, y era totalmente infiel. Y que recién cuando se separaron, Elvis entendió de verdad cuánto la había querido a Priscila. Y que había sido el amor de su vida. Y entonces le cantó la que probablemente sea su mejor canción de amor, que es Always On My Mind. Pero yo te propongo, aunque sea tentador, Jorge, que no escuchemos todavía esa canción. Porque es una gran canción, ¿no? Pero sería como empezar por el final. Así que yo lo que te propongo ahora es que dejemos la pregunta en el aire, la pregunta del principio. ¿Es más fuerte el amor imposible? Y yo creo que si vamos a tratar hoy de contestar, o tratar de contestar una parte de esa pregunta, me parece que deberíamos preguntarle a uno de los que inventaron el amor imposible. Y ahora te hablo de una persona que fue un astro en su época, igual que Elvis, fue el rey en la suya. Un tipo que recorrió el mundo cantando sus canciones de amor, igual que Elvis. Y lo mismo que Elvis hizo suspirar a todas las chicas, y fue la envidia de todos los chicos, y el ídolo de todos los chicos. Y siempre tuvo en su mente, como dice la canción, a una dama especial. Por más que siempre estuvo lejos de ella, o como decíamos, tal vez justamente porque siempre estuvo lejos de ella. Bueno, ese hombre, Jorge, vivió en el siglo XII. Y ahora nadie lo conoce. Su nombre es casi totalmente desconocido. Por más que en su época no había nadie que no pudiera corear todas sus canciones de memoria. Ese hombre se llamaba Joffrey Rudel. Godofredo Rudel. Y fue el más famoso de los trovadores provenzales. Así que vamos a contar la historia de su amor por la condesa Melisenda de Trípoli. Que es la dama a la que amó a distancia y vio solamente una vez, justo antes de morirse. Lo que sí es cierto es que las melodías que le ponía Rudel a sus poemas se perdieron. No había forma de grabarlas en la época y nadie se molestó en hacer la cantación. Quedan solamente los poemas y podemos más o menos imaginar cómo habrán sido las canciones. Así que, no sé, yo cuando me represento a este trovador provenzal con su casaca roja, como aparece en las pinturas medievales, con su casaca roja y su mandolina en la corte de honor de Aquitania, yo, ¿qué querés que te diga? Yo me imagino que mueve la pelvis, canta, igual que su descendiente, 800 años más tarde. Bueno, digamos que Joffrey Rudel canta que desde que su dama lo dejó, se siente tan solo, pero tan solo, que podría morirse. Y ahí podemos escuchar, Heartbreak Hotel. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién sabe? A lo mejor se parecería un poco a lo que es la voz de Paul McCartney hoy, ¿no? O de Sinatra, no sabemos. Tal vez, tal vez. Pero volviendo a nuestro Elvis medieval, a Sofrae Rudel, yo te decía que es uno de los que inventaron el amor imposible. Eso puede parecer raro, ¿no? Dicho así, pero es solamente porque cuesta entender hoy la revolución realmente increíble que hubo en Europa, especialmente en Francia, especialmente en el sur de Francia en ese siglo, en el siglo XII. Porque, claro, cuando hablamos de la Edad Media, en general, ¿en qué pensamos? En castillos con princesas, en potros de tortura, en, no sé, un régimen muy clerical, muy opresivo, en catedrales que con olor a incienso, llegado al caso en caballeros con armadura, pero no es tan así. La realidad del siglo XII fue bastante diferente. Francia, en especial, se había estabilizado como reino después de varios siglos de problemas y era uno de esos momentos en que un país está listo para dar un salto en su bienestar, en su cultura, en su desarrollo. Y ese fue el siglo donde en Francia se redescubrieron, por ejemplo, las obras de escritores clásicos de la antigüedad, de Virgilio, de Aristóteles, de Séneca, de Cicerón. Y no nos olvidemos tampoco las innovaciones tecnológicas que hubo, que para la época cambiaron absolutamente todo, como el molino de viento o el papel. En esa época se empezó por primera vez en Europa a fabricar papel. Y claro, eso a su vez preparó la revolución que iba a traer después la invención de la imprenta. Y qué más, inventos del siglo XII fueron la brújula magnética, nada menos. Y el astrolabio, que cambiaron totalmente el arte de navegar. Sin eso tampoco se hubiera descubierto América. Entonces, imaginate que en ese contexto de descubrimientos, se lo llamó el primer renacimiento, antes del renacimiento del 480 en Italia. Entonces, en ese contexto de tremenda efervescencia, excitación intelectual, económica, tecnológica, aparece también una nueva forma de entender el amor. Y esto no es tan fácil de explicar, pero se puede decir más o menos así. Los escritores antiguos, obviamente, habían hablado del amor y habían tratado de explicar el amor. Pero hasta ese momento habían hecho la distinción entre dos formas de amor, que eran casi opuestas. Una es la que se conoce con una palabra griega, que es agape, y que más o menos equivale a empatía. O sea, un amor leal, digamos. Un amor no ardiente, sino duradero y fiel. ¿Cómo puede ser, en el mejor de los casos, el amor entre los esposos? Y la otra forma de amor que se había estudiado era el eros, que, bueno, es el amor pasional, tempestuoso. Es lo que se siente al enamorarse o al desear con mucha fuerza a alguien. Y claro, por naturaleza, el eros no está hecho para durar. Es una especie de relámpago, es un trueno, es algo que arrasa con todo, pero no dura. Y en rigor habría que agregar por ahí una tercera clase, que es la filia, la filia que equivale a afecto. Pero esto es lo que pasó. En las Cortes de los Nobles del sur de Francia, en ese siglo, surge una idea diferente del amor, donde se cruzan, por un lado, los ideales de la caballería, la idea de honor y de servicio de la caballería, y también un erotismo, pero estilizado, ¿no? Y también esta idea de que el amor, para realizarse plenamente, tiene que ser un amor imposible. Y esto, más o menos, era el amor que cantaban en sus baladas, en sus canciones, los trovadores provenzales. Bueno, después algunos dicen que esta idea del amor, que por supuesto fue muy extraña cuando apareció, algunos dicen que esta idea del amor la fomentaron mujeres muy poderosas de la época, como Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es otro personaje que merecería todo un programa aparte. Ella, bueno, era una noble del sur, que por sus matrimonios, primero le tocó ser reina de Francia, y después se casó con el heredero del trono de Inglaterra, y fue también reina de Inglaterra. Así que fue un personaje importantísimo de la política de la época, pero también de la cultura, porque recibió con mucha generosidad en su corte a los trovadores provenzales, los mantuvo, los animó, los protegió, y hasta se supone que les soplaba ideas. Porque después de todo, el amor cortés tiene algo también de esfuerzo de parte de algunas mujeres refinadas de la época para civilizar las formas de amor de los caballeros de la época, que todavía eran bastante toscas. Y entre los trovadores a los que Leonor protegió está nuestro rey del rock and roll medieval, Geoffrey Rudel. Un poco más adelante, si te parece, podemos decir algo más sobre el amor cortés y sobre sus reglas, que son bastante particulares. Pero dejémoslo para más adelante. Volvamos a la historia de Rudel. Rudel se supone que era un noble también. Digo, se supone porque no es mucho lo que se sabe de él. Sobreviven cinco poemas nada más. Pero esos cinco poemas, que fueron algunas canciones, bastaron para hacer su fama. Y también lo que hizo su fama fue la historia, que es medio historia, medio leyenda, de su gran amor. Se supone que era noble también, pero era un noble arruinado, Rudel. La familia de él era dueña de un castillo en una ciudad del sur que se llama Blé. Pero al parecer un noble más aguerrido, el conde Guillermo de Poitou, asedió esa propiedad, ese castillo, venció a los ocupantes y la ocupó. Entonces Rudel se queda sin castillo, se queda sin bienes, y como otros personajes, digamos, desclasados hacia abajo, que lo pierden todo y no tienen más remedio que dedicarse al arte, bueno, Rudel se convirtió en trovador. Digamos que ya que no le había ido muy bien con la espada, dijo, bueno, ¿por qué no probar con la mandolina? Y se supone que es en el año 1120, mirá la lejanía de la época de la que estamos hablando, es en ese año en que empieza a componer canciones. Pero acá empieza algo levemente absurdo, porque ¿dónde prueba suerte por primera vez el trovador Rudel? Acordate que los trovadores necesitaban un público que estaba en las cortes de nobles y de reyes. Bueno, el lugar donde elige tocar sus canciones por primera vez es la corte del mismo Guillermo de Poitou que lo había dejado sin nada. Y yo me puedo imaginar la escena. Imaginate, digamos, que el conde está sentado a su mesa, no sé, hay faizán, hay vino, hay, no sé, perdices. Imagino un sirviente que le sirve vino en la copa, que es de plata, por supuesto. Y imaginémonos a los jugulares, a las damas, con esos sombreros en forma de cono, ¿no?, con un tul de seda. Y están ahí los cortesanos comiendo su ciervo, su jabalí, y de pronto se apagan las luces, se prende un foco y ahí está Joffrey Rudel con sus patillas negras, sus pantalones Oxford blancos, la camisa abierta hasta el ombligo y llena de piedras brillantes de colores. Y bueno, con su voz de oro le canta Tratame como un tonto, tratame mal y con frialdad, pero amame. Love me. ¿La escuchamos? Treat me like a fool Treat me mean and cruel But love me Bring my faithful heart Tear it all apart But love me Won't you love me I'll be the believer you ever go Darling, I'll be oh So lonely I'll be sad and blue Crying over you Dear only I would beg and steal Beg and steal Just to feel Just to feel Your heart I want your heart Beating close to mine Beating close to mine Follow close to mine Follow close to mine Wherever you ever go Darling, I'll be oh Darling, I'll be oh So lonely I'll be oh I'll be sad and blue I'll be sad and blue Crying over you Your heart I want your heart I want your heart Beating close to mine So close to mine Wherever you ever go Darling, I'll be oh So lonely Beg and on my knees All I ask is please Please love me Oh, yeah Que bárbaro, que bárbaro Elvis, ¿no? Que canción Que canción, sí Que voz Que voz, exactamente Bueno, nos quedan dos minutos todavía, Gonzalo Y después vamos a volver, ¿eh? Sobre este tema Un tema que va en el tiempo, ¿no? Hacia un trovador medieval Hacia Elvis Presley Y hacia el amor imposible, ¿no? Yo creo que los amores nacen de las incertidumbres, ¿no? Se alimentan de las incertidumbres Grandes amores Y se alimentan de las dificultades Y bueno Tenemos a este trovador Que llevó esto Hasta el extremo Pero Hay muchas cosas Que son misteriosas En el comportamiento De Geoffrey Rudel Elvis Presley Medieval Y para entenderlas Hay que entender Cómo eran las reglas del amor Tal vez Después Podemos exponerlas un poco, ¿no? Vamos a ir en un ratito Estamos con Gonzalo Garcés En estos momentos antológicos de la radio Y hoy el tema Es ni más ni menos Que el amor imposible Vamos a admitir Informa primero Volvemos con él Bueno, Gonzalo Garcés Nos está haciendo Deleitar Con estas Canciones de Elvis Que para mí son las mejores Las que vienen Ahora son Las mejores Me gusta mucho Este Elvis Melancólico Y lento Más que el rock and rollero Que lo hizo tan famoso Y estamos hablando Justamente De un trovador Del siglo XII Geoffrey Rudel Y su amor imposible Y su amor imposible A la condesa de Trípoli Exactamente A la vez que hablamos De Elvis Y de Priscila Bueno Vos ibas a hablar Sobre las reglas del amor Sí, las reglas del amor cortés Jorge Porque, a ver A mí me Aparte de estos personajes De los que estamos hablando Creo que se nota A mí me fascina Esta época Que es tan mal conocida Y que fue realmente Una época extraordinaria El siglo XII El primer renacimiento Con todos sus descubrimientos Y entre ellos Esto que estamos hablando El descubrimiento Del amor O por lo menos De una forma nueva De amor Y yo te decía antes Que una parte De este De esta invención Del amor cortés Viene de las reglas De la caballería Del sentido del honor De la caballería Por ejemplo Del mismo modo Que el caballero Llevaba los colores De su señor Señor feudal Y juraba luchar por él Bueno De la misma forma Ahora Los trovadores También usaban Los colores Pero de su dama ¿No? Del blason De su dama Y En fin Su dama La mujer A la que amaban Fuera quien fuera Y también salían A los caminos Buscando Hazañas Que Bueno Que los hicieran Meritorios A ojos de ella En el amor cortés Esto Hay que destacarlo El varón Nunca Es un conquistador Es Hay algo más religioso En la experiencia Del amor cortés Es más bien Como si El enamorado Fuera como un peregrino ¿No? Que viene de muy lejos Y que está dispuesto A cualquier cosa Está dispuesto A cruzar el mundo Si hace falta Para acercarse A su dama Y claro Como decíamos Cuanto más difícil Es acceder a ella Más grande Es su amor Y Bueno En este siglo Extraordinario Francés Siglo XII Aparece también Un escritor Que se llamaba Andréas Capelanus O sea En francés Es André Le Chaplin Andrés El Capellano Que venía Originalmente Era un clérigo Pero que escribió Se fascinó Con esta cuestión Nueva Del amor cortés Y redactó Sus reglas Y son reglas Algunas Bastante graciosas Muy profundas No, no, no Estoy muy interesado A ver cuáles eran Las reglas Del amor cortés En la Europa medieval Uno Siente Jorge Que de algún modo Que esas reglas Fueron impuestas Por las damas Fijate si no La regla Número 3 La regla Número 3 Del amor cortés Según Andrés El Capellán Deja muy claro Que el varón Enamorado Tiene que ser fiel Porque la regla Dice lo siguiente Nadie puede estar ligado Por un doble amor O sea Nada de cantarle A dos o más damas Distintas Tiene que ser una Después hay otra regla Que para mí Es de las más profundas Que dice Que el amor No puede ser nunca estable Dice El amor siempre está creciendo O está menguando Nunca permanece igual Interesante No al doble amor No al amor cristalizado Digamos El amor no puede estar cristalizado Por su naturaleza El amor Cuando no está aumentando Está disminuyendo Cosa que A lo mejor recordarás Ahora que lo pienso Que Woody Allen Con otras palabras Lo dice En Annie Hall Dice El amor es como un tiburón Tiene que avanzar Constantemente O muere Parece que Woody Allen También podría haber sido Un trovador Y después hay una regla Que me encanta Porque es como la regla Que dice que Los caballeros No deben ser Ratas Lo dice La regla lo dice Con más elegancia Por supuesto Dice así El amor Siempre es un extraño En el hogar De la avaricia El amor Siempre es extraño En el hogar De la avaricia O sea No invites A la condesa De Toulouse A comer un pancho ¿No? Los trovadores Deben saber Ser generosos Después hay requerimientos En las reglas Del amor Muy precisas Requerimientos muy precisos Hay otra Otra de las reglas Dice que El amante Entrevé A su amada Aunque sea Desde lejos Y cuando la entrevé Su corazón Debe palpitar Es así También dice Otra regla Que siempre El amante Se debe poner Pálido En presencia De su amada Bueno Son reglas Al mismo tiempo Absurdas Teatrales Y por momentos Muy de Sentido común Es más Hay una regla Que algunos Consideran Como la primera Prohibición Del abuso O de la violación Oficial Dice que En el amor Todo lo que vos tomes Contra los deseos De la persona amada No tiene el menor valor Pero Bueno La que mejor Caracteriza El amor cortés Siempre va a ser La última regla Que dice Que un amor Fácil de alcanzar Disminuye su precio Y un amor Difícil Aumenta su precio O sea La eterna cuestión Venimos diciendo De que al amor Hay que ponerle obstáculos Para que crezca Bueno Nuestro amigo Sofrer Rudel Se tomó Ese fundamento Con mucha seriedad Con tanta seriedad Se lo tomó Que al final Lo mató La historia fue así Después de Algunos años En la corte De aquel Guillermo Que lo había despojado Y donde Rudel Tocó sus primeras canciones Rudel Bueno Se habrá cansado Y se mudó Al castillo De otro noble El conde De Bampadour Y lo que se cree Es que ya en ese momento Su meta Era llegar Bueno A la gran protectora De los trovadores A Leonor De Aquitania Ahí es donde Había que estar Si uno era trovador Pero Claro Acá entra en juego Otra cuestión histórica Y es que Por esos años Leonor Y el rey de Francia Su marido Estaban organizando Una cruzada A Tierra Santa Un siglo antes Se había hecho La primera cruzada Esta era la segunda Y la primera cruzada Que se había hecho antes Había sido muy exitosa Bueno Habían sido varios ejércitos De Europa Que se habían unido Para reconquistar Para hacer caer otra vez En manos cristianas La Tierra Santa Y bueno Esa primera cruzada Dejó varios reinos cristianos En más o menos La región que hoy Es Israel Siria Y una parte de Turquía Y Leonor De Aquitania Que era una mujer ambiciosa No se conformaba Con ser Mecenas de trovadores Quiso ir por más Así que Podemos imaginar Una vez más A Rudel Que se presenta En la corte Y Le dice Como es obligación Para cualquier trovador Que se precie Majestad ¿Qué puedo hacer Para ganarme su estima? Y bueno Leonor Le habrá mostrado Un mapa De Medio Oriente Y le habrá dicho Esto podés hacer Podés ir a combatir A los Zarracenos Por mí Y Rudel Habrá dudado Porque Después de todo No era un guerrero Era un hombre Ya lo dijimos Que había cambiado la espada Por la mandolina Pero Leonor Conocía muy bien Las reglas Del amor cortés Y sabía Qué tenía que decir Para motivarlo Y entonces Le habló De cierta Dama Noble Por supuesto A la que Un trovador Como él No podía Menos que dedicar Su vida Y su alma Y esta Era Melisenda De Trípoli Esta era La dama De la que Joffre Rudel Se enamoró Sin haberla visto Nunca Era una Una mujer Cuántos ratones Había ahí ¿Cuántos qué? Ratones En la cabeza Que había ahí Tremendos ratones Tremendos ratones Tremendos Y yo Yo también Si alguien Me dice Mirá Tenés que ir A conocer A Melisenda De Trípoli Porque hay nombres Y nombres ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Imaginemos Que 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 Rudel Se pone Pálido Como Como debe Ser Bueno Enfunda La mandolina Y se sube Al primer barco ¿Qué otra cosa Va a hacer? No importaba Que no la hubiera Visto nunca No, no Importaba Que no Que no supiera Nada De De esta mujer Salvo su nombre Salvo que era Hija del rey De Jerusalén Del rey cristiano De Jerusalén Y que vivía En Antioquía Que era una pequeña ciudad Al sur De De lo que es hoy Turquía De la región de Anatolia Y claro Le dijeron Que era noble Y que era de una belleza Sin par Que no es decir mucho Porque Todas las damas Al menos en los poemas Eran de una belleza Sin par Pero La verdad es que nosotros Sabemos casi tan poco De Melisenda De Trípoli Como sabía Rudel Fijate que Yo tuve La suerte De ver Una vez Un supuesto Retrato De Melisenda De Trípoli Lo vi en un vitral En una iglesia En Francia Y no tengo Mucha memoria Visual O sea Recuerdo Una expresión Medio burlona Ladeada Y la verdad Muy poco más No recuerdo Su atuendo Ni Que estaba haciendo En la escena Recuerdo eso Una expresión burlona Pero De nuevo A Rudel Esto no le importaba Porque el amor cortés Dice que el amor Vale más Cuanto más difícil Es alcanzarlo Y claro ¿Qué puede ser más difícil En el siglo XII? Y a ese viaje Sur de Francia Atravesando todo el Mediterráneo Hacia Oriente Exponerse a los piratas A las tormentas No sé A la enfermedad Hasta llegar Al sur de Turquía Actual Turquía Yo me lo imagino En la cubierta Del barco Mareado Quizás ya enfermo Porque se va a enfermar Eso lo sabemos Durante el viaje Y cantándole A su dama lejana Pero Otra vez Con ese movimiento De pelvis Que nos gusta En Joffre Rudel Y con el que Canta No seas cruel Con este corazón leal No quiero otro amor Solo estoy pensando en vos Como en la canción Don't be cruel Don't be cruel You know I can't be found Sitting home all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel To who heart is true Baby If I made you mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel To who heart is true I don't want no other love Baby It's just you I'm thinking of Mmm Don't stop the hankin' of me Don't make me feel this way Don't make me feel this way Come on over here Don't love me You know what I want you to say Don't be cruel To who heart is true Why should we be apart I really love you baby Gross my heart Let's walk on to the preacher And let's see how I do Then you'll know you'll have me And I don't know I'll have you Don't be cruel To who heart is true I don't want no other love Oh baby It's just you I'm thinking of I don't want no other love Oh baby It's just you I'm thinking of I don't want no other love Que maravilla Que maravilla Que magnífico Bueno Jorge Hasta acá venimos contando La historia de Los trovadores De Joffrey Rudel Y del siglo XII Y Me parece que Ya podemos Volver Un poquito A la otra historia De Amor Imposible A la historia De Priscila El apellido de soltera De Priscila Era Beaulieu Un apellido francés Muy lindo también Priscila Beaulieu Entonces Y Elvis Presley Y Fíjate que acá Empieza A Aparecer Coincidencias Realmente Sorprendentes Entre Nuestro Rockero del siglo XII Y el del siglo XX Porque Si lo pensás ¿Qué Que sabía Elvis Sobre Priscila Digo Que sabía A pesar de que Por supuesto Podía verla Muy pronto Se hicieron novios Se hicieron amantes Al poco tiempo De conocerse Ya viajaban juntos Los padres De Priscila Se supone Que al principio Vieron con Cierta desconfianza Esta relación Más que nada Por la diferencia De edad Pensalo 14 años Y 24 años Pero bueno Elvis era ya Un ídolo Eso era difícil De resistir Y además Bueno Priscila También claramente Estaba enamorada Así que los padres De ella Le dieron permiso Para viajar Con Elvis El mismo año Que se conocieron Hicieron un viaje Por el medio oeste Americano Empezando por Las Vegas Tan luego Uno de los lugares Donde Elvis Años más tarde Iba a vivir Sus últimos años Ya medio decadente Pero siempre con Su aura Su carisma Su carisma Y su voz Increíble Pero lo que te quiero Decir es que A pesar de todas Las cosas Que hicieron Enseguida Juntos Elvis y Priscila Yo creo que Elvis no sabía De ella Mucho más De lo que sabía Joffrey Rudel Sobre Medicenda De Trípoli Porque ¿Qué podía Realmente saber De una chica De 14 años Por más que Él aseguraba Que era muy madura Para su edad Pero igual Y que lo idolatraba Y que le mandaba Cartas en sobres Color violeta Para que Elvis Pudiera distinguirlos De las demás Cartas de fans Y lo mejor Del asunto Es que Priscila Entendió Ella misma Entendió Muy pronto Que esa relación No iba a ser De comprensión Nos iba a apoyar En la comprensión Y insisto No porque Priscila No estuviera con Elvis No porque estuviera En algún lugar lejano En Antioquía O qué sé yo dónde No Porque Elvis No podía verla Elvis no podía Ver A la mujer Que tenía delante Lo único que podía ver Era a la mujer Ideal Que él soñaba Con hacer De Priscila Incluso Parece que le dijo Elvis A uno de sus amigos No recuerdo cuál Ahora Pero le dijo A una amiga Confianza Priscila es tan joven Yo podría modelarla A mi gusto Bueno Le pedía que se pusiera Mucho maquillaje Porque le gustaban Las mujeres con mucho maquillaje Que se vistiera De cierta forma Que no se vistiera De otra forma Y Priscila Con mucha lucidez En un momento Empezó a decir Que ella era La muñeca viviente De Elvis Yo soy la muñeca Viviente de Elvis Decía Yo lo decía Con amargura Lo decía Con esa mezcla De tristeza Y de comprensión Que tiene a veces Una persona Cuando quiere mucho A otro Aunque ese otro No sepa verlo O verla Entonces De nuevo Yo te pregunto Hay tanta diferencia Entre ser una muñeca Viviente Y ser Esa especie De estatua Viviente O de Ícono Viviente Que era lo que adoraban Los trovadores En lugar De la mujer real Hay Un problema Que tiene que ver Con los límites Del amor cortés Y con los límites Te diría En general De la forma De amar De algunas personas Y fijate Que incluso Hay un aspecto Capital En la relación Que tuvo Elvis Con Priscila Que fue La relación La relación sexual Y en eso También es muy parecido Es increíble El paralelo Con las relaciones Que tenían los trovadores Con su dama Porque Hasta donde sabemos Muy pocas veces Hubo sexo Entre ellos dos Por lo menos Según el testimonio De los que los conocieron Fue una relación Muy casta Igual Insisto Que tenían que serlo Las relaciones Entre los trovadores Y sus damas Igual que lo fue Por supuesto La relación Entre Rudel Y Melisenda De Trípoli Porque El sexo De alguna manera Era algo demasiado Demasiado Pedestre Demasiado prosaico Para el amor Sublime Al que aspiraban Los trovadores Y algo de esto Había también Aunque parezca raro En la forma En que Elvis Presley Veía a su mujer Porque Elvis La ponía En un pedestal Demasiado alto Para ensuciarla El sexo Es entendible Gonzalo En el medioevo Donde estaba Muy dividida La mujer ideal De la prostituta Digamos O sea Los bajos instintos Entre comillas Eran para las prostitutas Después se podía Todo lo demás Crear una especie De amor utópico Inacabado Y perfecto Total Estaba la prostituta Para calmar Los nervios Pero en el siglo XX Justamente La mujer La mujer Reconoce Su sexualidad Y es muy impresionante Lo que decís Que Elvis Mantiene La mantiene Fuera Del área Del sexo Para Para tenerla Como una mujer Intocada Perfecta Si Es como decís También Hay Quién sabe Hay algo Un poco Edípico Tal vez Elvis Decía que Priscila Le hacía acordar A su madre La cuestión Es que el sexo Elvis lo reservaba A otras mujeres Como decís vos Como si fuera Un trovador medieval Un trovador medieval Que separa A la madonna A la virgen De la prostituta Y no reconoce Nada en el medio Pero Lo que es notable También Es que Priscila A pesar de todo esto Realmente Lo quiso mucho A Elvis Por muchos años Y trató De acomodarse A su forma de ser Tomó Bueno Empezó a tomar pastillas Igual que él Para poder no dormir Porque a la mañana Iba al colegio Pero a la noche Quería poder estar Con su novio Y después marido Que por supuesto Se quedaba toda la noche Despierto Tocando O saliendo De joda Y bueno Ella quería estar De noche despierta Para Elvis Entonces empezó A tomar pastillas Amfetaminas Y a seguirlo En su tren de vida Y Elvis Por otro lado Cada vez Estaba menos en casa Y bueno Este matrimonio Medio Trovadoresco Se fue Haciendo cada vez Más distante A medida que Elvis se convertía En lo que Hemos visto tantas veces En las últimas filmaciones En ese hombre Confundido Todavía Un gran artista Pero Cada vez más gordo Cada vez más lento Cada vez más decadente Físicamente ¿No? Y que se hunde En el alcohol Y en las pastillas Y en la depresión Y las pastillas Para despertarse Y para dormirse Y llega El año Que es El 73 73 En el que Priscila No pudo más Y Le pide el divorcio Y ya con esto Empezamos a terminar Esta historia Que podría Haber sido Nada más Que la historia De dos hombres En diferentes siglos Obsesionados Con la imagen Ideal De una dama La imagen ideal De Priscila Presley Y la imagen Ideal De Melisenda De Trípoli Y ninguno De los cuales Llegó a conocer A la mujer Que estaba detrás De estos ídolos A los que admiraba Pero Pero bueno Por más que esta historia No tenga Un final feliz Para ninguno De los dos Hay un momento feliz En cada una De las historias Y es así Mirá Es el año 1170 Y ahí lo tenemos A Joffrey Rudel Que hace Su largo viaje Por mar Siguiendo las instrucciones De Leonor de Aquitania En busca de Melisenda De Trípoli Y llega a Antioquía Y por otro lado Tenemos el año 1972 Donde Elvis Presley Elvis Aaron Presley Después de su Largo viaje Por El mundo de la fama Y de las drogas Escucha En la radio Una canción Que acaba De salir Que se llama Always on my mind Y toma una decisión Que es la decisión De interpretar Esa canción Especialmente Para Priscila Porque Elvis Sabe que su historia Con su mujer Está a punto De terminar Así como Rudel Sabe que su historia Con Melisenda De Trípoli Nunca va a llegar A empezar Y sin embargo En ese momento Los dos hombres Llaman A su dama Ya sabemos Que Rudel Se enfermó Durante el viaje En barco La fiebre Lo está consumiendo Apenas puede moverse Y entonces Alguien Le avisa A Melisenda De Trípoli Que hay un trovador Que viajó Desde Francia Solo para ponerse A su servicio Y que ahora Ahora mismo Está agonizando En la playa Entonces Melisenda Baja Baja De su castillo Va a la playa Al puerto Lo toma En sus brazos Y del otro lado Tenemos a Elvis Elvis Presley En el dormitorio Ese dormitorio Que compartió Por años Con Priscila Y que muy pronto Va a dejar De compartir Con ella Y bueno Elvis ahora Saca la guitarra Y le pide Que escuche La canción Que le va a tocar Y le dice Que esa Va a ser Su última Gran canción Y esa canción Está dedicada A ella Melisenda De Trípoli Se inclina Para que Rudel Le hable al oído Y entonces Los dos Le dicen Estas palabras Que son muy sencillas Muy sencillas Muy simples Pero quizás Por primera vez Son palabras sentidas Desde el fondo Y le dicen Tal vez no te trate Tan bien Como habría debido Tal vez no te amé Tantas veces Como habría podido Hubo pequeñas cosas Que podría haberte dicho Que podría haber hecho Y nunca me tomé el tiempo Pero siempre Estuviste en mi mente Tal vez no te abracé Cada vez que te sentiste sola Y tal vez no te dije Cuán feliz Era Porque eras mía Si alguna vez Te hice sentir Que no eras la primera Perdóname Por haber sido tan ciego Siempre Estuviste En mi mente No te amé Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel the second best Girl, I'm so sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me that your sweet love hasn't died Give me Give me one more chance To keep you satisfied Satisfied Una maravilla, eh? Una maravilla de historia con Gonzalo Garcés Siempre me preguntan si yo enseño a escribir No, yo no enseño, soy incapaz de hacerlo Pero Gonzalo Garcés sí lo hace Se lo recomiendo muchísimo Tiene además unas historias de familia Que revelan las grandes obras de la literatura y el arte Sobre los conflictos entre madres, padres, hijos e hijas Que tiene Gonzalo Que creo que tiene muchos seguidores en este programa Obviamente, ¿no? Porque hace estas piezas antológicas de radio Gonzalo, no sé si todavía hay vacantes para ese seminario que das, Gonzalo Eso es muy generoso, Jorge No, de hecho se agotaron las vacantes muy rápido Y ya hicimos el seminario Fue muy lindo, muy intenso Pero como quedó un montón de gente afuera Bueno, lo voy a hacer de vuelta el mes que viene Bueno, tenés que hacer, como Miguel Muñazki, varias funciones, me parece, ¿eh? Porque la gente... Voy a seguir su ejemplo Sí, sí, tenés que seguir su ejemplo, exactamente Nos vemos la semana que viene, aquí en el aire Encantado Gracias por estas historias maravillosas A vos Gonzalo, un abrazo grande ¡Gracias! 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 Gracias.